Que hule mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo gameplay, yo soy el chavit y estamos en Apex Legends Que pues bueno confis, ya saben, como todos saben, el día que salió el parche para PC Pues le dijeron que para los de consola se la tenían que pelar, que porque no había parche para consola Obviamente, o sea, a ver, obviamente no es porque los de respawn sean unos hojaldras Bueno, si lo son, pero tampoco no es para que digan, ah, es que los de consola me caen mal Y para esos güeyes no hay actualización, no, 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 sino simplemente que posible, o bueno, lo más posible Madre mía, virgen santa, que ya no sé ni siquiera pronunciar, lo más posible es de que hayan tenido algún pequeño inconveniente Ya sea bien para consola en el cual por eso no sacaron inmediatamente lo que es el parche Pero, pues bueno, el día de ayer a primera hora pusieron lo que es el parche, o bueno, la actualización Y pues bueno, ya todos empezamos otra vez desde nivel 100, vale, y pues obviamente ya saben Para la gente que estuvo al tanto de la actualización y de todo este rollo Pues bueno, ya saben que nos regalaron lo que son 14 Apex Packs, o bueno, lo que son Packs Apex Es que no sé por qué no le pusieron Apex Packs, o sea, por qué Packs Apex, güey, no entiendo Pero bueno, en fin, la cuestión es de que nos regalaron lo que son estos 14 Apex Packs Y, pues bueno, de alguna manera esto fue de como algún regalo, ya sabían por estar jugando el Apex Legends Por ser fieles, entre comillas, y pues etcétera, etcétera, ¿no? Además de que, pues bueno, no metieron el parche tal como decían, ya que habían comentado que según iban a meter En el modo, en el campo de entrenamiento Bueno, había un campo de entrenamiento en el cual iba a haber fuego amigo Para poder practicar y todo ese pedo Obviamente iba a ser así como tipo Te matan y respauneas, ¿no? Ese tipo de cosas Entonces, pues bueno, resulta que no lo pusieron Y nada más pusieron lo de las skins Y bueno, no de las skins, sino pusieron lo de los Los cabezones, le pusieron aquí Le pusieron lo de los cabezones, etcétera, etcétera Pero bueno, ese es otro pedo, ¿no? ¿Para qué enrollarnos tanto, chicos? El día de hoy, bueno, como ya lo leyeron en el título Pues bueno, el día de hoy vamos a abrir lo que son los Apex Pack Que nos han regalado O bueno, en ese caso que me han regalado Vale, vamos a ver, obviamente dudo muchísimo Que salga algo bueno, sinceramente Pero, pues bueno, digo Es que todo lo regalado, todo lo que te regalan Nunca sale algo bueno, a menos que lo compres Pero bueno, el día de hoy vamos a probar Suerte, chicos, vamos a ver, vamos a abrir Lo que son los 14 Apex Pack Vamos a ver qué tal nos va Bueno, algo moradito, muy bien Algo épico Bueno, para Para la triple take La neta Pues bueno Para la triple take Madre mía, güey No, bueno En fin Pues bueno, para la triple take La verdad es que se me hace No sé, algo realmente que no está chido Pero, pues bueno En fin Vale Y pues bueno, para esta estúpida arma, güey Que yo la verdad no la utilizo, güey Es para mancos El arma para mancos Aquí en este juego Creo que ya por fin He podido Entre comillos He podido superar mi fobia Las escopetas En este juego Pero bueno En fin Tenemos lo que es esta Que es una skin toda Pinchurrienta Vale Nos faltan todavía 13 Apex Pack Y obviamente no voy a hacer Que eso se alargue demasiado Ok Puras cosas Pues normales Ok Lo de la bandera ¿Esto qué es? Ah Pose de bandera, güey Pues bueno Vamos a ponerle pose de bandera Para la Havok Que pues bueno Un arma que también No suelo utilizar mucho Si la suelo utilizar A menos de que pues no No haya otra cosa que agarrar La utilizo Y pues lo de la Una pose de De este compi Del Del Caustic Ay Dios mío Yo les dije Yo les dije chicos Que era imposible Que le saliera algo bueno Pero bueno Vamos con el Con el otro Para qué tardarnos tanto O sea Cosas comunes No puedo creerlo Es en serio El maldito Es que Es que No mames En fin No bueno Bueno Y bueno Lo que es la skin Para el Oh bueno Que mira Déjame te digo Que la verdad Aparte de que es común Pues se ve interesante La verdad me gusta más Que el azul que tengo Así es de que la voy a equipar Me gusta Es que no sé Pero es que a mí siempre Me ha gustado esos colores Así como anaranjados Con negro Entonces No sé Me gusta Me gusta Está llamativo Está llamativo Y la verdad es que me encanta Así es de que Pues bueno Obviamente es un común Lo puedes desbloquear Ha de costar como 20 fragmentos O 60 fragmentos De cristales Entonces Pues bueno Igual la puedes conseguir ahí Vale La verdad es que me gustó Me encantan ese tipo de colores Así como que anaranjados Con amarillos Y colores negros O colores oscuros Que hagan resaltar Los colores Llamativos Vaya En este caso Pues el anaranjado El amarillo Con un color negro Con un color oscuro Como lo es aquí En este caso Que es como color Kaki Se llama O bueno Si le quieren llamar Color Kaki Pues bueno La verdad es que Si lo hace resaltar La verdad es que Me gusta Pues me gusta Bastante La verdad O sea Me gusta bastante Así es de que La voy a dejar Por lo menos Me gusta más Que el skin Que tengo De hielo O sea Supuestamente Pero bueno En fin Vale Vamos a seguirle Ok Más cosas azulitas Ok Otra nueva skin Para la Para la triple T Que déjenme les digo Que el skin Que está en la tienda Para la triple T Que está Wow Está genial La neta Ok Para la R45 Para la R45 Y pues bueno Algo de aquí Perdón Ok Bueno De repente Perdón chicos Y se me va Como que Este puntero Pero bueno He estado probando El juego este Del pinche Destiny Y la verdad Está de la chingada La sensibilidad Ahí güey Entonces De repente Como está muy lenta Y aquí la tengo Más rápida Pues de repente Se me va Así es de que Una disculpa Chicos Vale Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Vale Bueno Por lo menos Otro legendario Es común Raro Legendario Y épico No creo Si mal no me equivoco Vale Pues bueno Me dieron aquí La del cripto Que pues bueno Creo que es el único Skin que tengo Del cripto De hecho Creo que es el único Skin que tengo Del cripto Así es de que Pues bueno A ver Vamos a ver Que más Ok Esto Del Bueno Y lo que son Los fragmentos No 15 fragmentos Bueno En fin Pues algo es algo Pero creo que Esta es la única Skin Creo que esta es la única Skin que tengo De cripto Es la única skin Que tengo del cripto Así es de que Pues bueno Yo creo que eso Se lo vamos a dejar Por lo menos En lo que compro Es que la verdad Cripto nadie lo ocupa Confis Es muy raro Son muy raros Los que ocupan Las estas del cripto De verdad Bueno O sea Ocupan al cripto Vaya Ok Pensé que iba a salir Otro moradito Vieron Ahí como que salió Como que quería salir Un moradito Y no salió Me cago en todo Vamos a abrir el otro Que eso no me interesa Más común Es como un raro Es como un raro Legendario Bueno Entonces el azul Es raro Vaya Que raro Que raro Que te salgan Cosas así Pero bueno En fin La verdad es que Para la Lombo Creo que esta más chida La skin que tengo Que fue la que nos dieron En uno de los eventos Estos de Como se llama De Halloween Así de que Creo que esa esta Pues mucho mejor Vamos con el otro A ver Otras cosas raras Y una rara Dos comunes No lo puedo creer We No puede ser En serio Es que es en serio We No puedo ser We De verdad We O sea No puedo creerlo En fin Vale Y esto que we O sea No mames En fin Yo ni ocupo eso We La verdad es que A mi me da igual Ocupar esas madres Sinceramente Chicos Vale A ver De la Grite Pues bueno De la Grite Si tengo varios aspectos Lo cual Pues bueno La verdad es que Si me hay unos Que si me gustan De hecho El que más me ha gustado El que más me ha gustado Es el este Que nos dieron Así como tipo medieval O un pedo así We Ese está Ese está genial Ese la verdad me encantó Y ahorita tengo Uno equipado Creo que es uno morado Si mal no me equivoco Ok 30 de fragmentos We Y pues bueno Lo de la bandera ¿No? El para el Bloodhound We Pues bueno Ok La verdad es de que Pues bueno Realmente no Mis esperanzas No son algo chidas O sea Digo total Que toque lo que tenga Que tocar y ya We Madre mía We ¿Qué es esto? No lo puedo creer We De verdad No lo puedo creerme Vale Que nos toque otra cosa Moradita No Que bueno Es que al final Las cosas moradas También están de la chingada ¿No? Bueno Por lo menos Este skin si está O sea Por dios Es el mismo skin Que tiene creo que El Gibraltar De florecitas ¿No? Vale Perfecto Pues bueno El audio Y un marco De bandera Que también está De la chingada Pero bueno En fin A ver Ya algo moradito ¿No? Digo yo sé que las cosas moradas También están del nabo Pero Pues por lo menos Algo moradín ¿No? Ay si wey Como ocupa un montón La escopeta We La escopeta Nada más Lo ocupa A menos que no Traiga ninguna Maldita arma Bueno Perfecto Pues vamos con el otro No puede ser Wey En serio No lo puedo creerme Ay wey Wey No mames Son los skins Más pinchurri Entonces No wey Los skins Esos skins Se parecen a los Del Battlefield Que no tienen sentido Que están del nabo Los skins Del Battlefield Vale Perfecto Pues bueno Vamos con el último Vamos a ver si Por lo menos Nos sale Pues algo bueno En el último En el último Apex Pack A ver Por favor Pues no Te la pelas Te la pelas Wey Porque no va a haber Absolutamente nada Vale Perfecto Pues bueno Pues no Está de color azul Bueno Está 2-3 Tampoco no es que esté Así como que muy del nabo Está 2 tripas La neta está 2 tripas Para la R-301 Está 2 tripas Me gusta Me gusta Pero obviamente Bueno Por lo menos Por lo menos Si está mejor Que la roja Que tengo ahorita Equipada La verdad es que Por lo menos Si está mejor Que la roja Que tengo equipada Ahorita En la actualidad Y pues bueno Los fragmentos Vayan Los fragmentos Que de alguna manera Creo que nada más Me saqué como 60 fragmentos Bueno Metales de fabricación Me cago en todo Wey Más o menos Así de que Pues bueno Vamos a ver Prácticamente señores Esos son los únicos Apex pack Que me han dado Ya tengo 680 Metales de fabricación Y pues bueno Obviamente Todo lo que venía De la Todo lo que venía De ¿Cómo se llama? Todo lo que Ah carajo Todo lo que venía De los Apex pack Ya están aquí Obviamente Así es de que Pues bueno En la tienda Era lo que les comentaba Realmente Miren Esta skin La verdad es que está Súper genial Para la triple T Está muy muy chula Hay que Hay que reconocerlo Está muy chula Y me faltan 50 Me faltan 50 De hecho De hecho Me faltan 50 Ya me dieron esto No No creo A ver Me falta Para el nivel 89 Wey La verdad es que Eso va a durar bien poquito Entonces La verdad Si me gustaría comprarme Para la triple T La verdad Si me gustaría comprarme Esto para la triple T Pero bueno En fin Ya lo estaré viendo Más adelante Mis queridos Confios Hasta aquí vamos a dejar Lo que es este gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya saben Un like todo Ricolino Se agradece bastante Y nos vemos El día de hoy En un nuevo directito Ya sea bien En mi página En mi canal de Twitch El link lo tienen Aquí abajo En la descripción del video Vamos a estar jugando Rainbow Six A probar Pues la nueva temporada Este Y pues bueno Vamos a ver que tal nos va Así de que Pues bueno Mis queridos confis Cuídense mucho Que tengan bonito jueves Besito En su nalga derecha Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo En un siguiente gameplay Nos vemos al ratito En el directito Arigato gozaimasu Y hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!